Y decir entonces que para mí es un gusto para nosotros, es un gusto de verdad, tener aquí con nosotros en esta edición, en la segunda edición de los webinars de Red ETSA, tener hoy con nosotros los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y voy a mencionar que hemos ya avanzado mucho en nuestra colaboración cada vez más. Yo ahora hace dos días hice una presentación en la serie de webinars de Red ETSA por la segunda vez. Ahora tenemos el gusto de tener al BID como invitado al equipo de BID para hacer esta presentación. En la reunión de Red ETSA que vamos a tener en poco menos de dos semanas, en Metador, vamos a tener también la presencia de BID en nuestro encuentro de Red ETSA. OPS también y Red ETSA van a estar ahí también representados en la reunión que ellos van a hacer ahí. Entonces, me parece claro que estamos avanzando mucho en esta sinergia necesaria para que podamos lograr realmente los mejores resultados para nuestros países aquí en la región de las Américas. Entonces, es un gusto. Entonces, quería presentar, así siempre hacemos de manera un poco informal, nuestros webinars son bastante informales, como siempre. Entonces, es decir que tenemos hoy con nosotros a Ursula Gideon, que va a hablar sobre el trabajo de BID en el área de presentación de gastos y salud. Tenemos también Claudia Vaca, directora técnica del proyecto DIME, al doctor Gaitán, director de evaluación de tecnologías del proyecto DIME. También está con nosotros ahí desde Colombia, Ana Lucía, que siempre un liderazgo importante en este tema también, ahí desde Colombia, pero trabajo ahí con varios proyectos importantes. Entonces, hoy vamos a tener, y disculpa si me he oído de alguien del equipo ahí, Ana María y otros del equipo ahí que están presentes ahí en Colombia. Y decir que hoy vamos a tener entonces una presentación inicial de Ursula sobre el trabajo de BID en el área de priorización. Y después, Claudia va a hablar más específicamente del proyecto DIME. Me parece que el doctor Gaitán también va a tener una participación. Siempre de manera informal y podemos, si ustedes quieren, de BID parar y hacer una discusión, ustedes deciden cómo manejar de la mejor manera. Vamos a tener ahí alrededor 40, 45 minutos de presentaciones. Y después, entonces, una ronda de preguntas. Si ustedes, nuestros colegas de BID, prefieren hacer una ronda de preguntas después de la primera parte, también yo no tengo ningún problema. Entonces, dejamos de manera bastante flexible. ¿Ok? Entonces, yo me gustaría pasar ya, empezar y pasar la palabra. Me parece entonces que empiezaría a Ursula. Una vez más, agradecer por la presencia y por la participación de ustedes y todos los que nosotros ya tenemos ahí 40 conexiones. Decir que hemos recibido muchos mensajes aquí por e-mail y que nuestros colegas, algunos, tienen conexiones ahí. Un poco para compartir con nuestros colegas de BID que en red es muy común tener ahí, me recuerdo, El Salvador, por ejemplo, ponen ahí en un auditorio la conexión, también en Uruguay, me parece que hace lo mismo. Algunos países ponen la conexión ahí por un auditorio para muchas personas. Así que tenemos 40 conexiones en este momento, pero potencialmente tenemos realmente un número bastante más significativo de personas que van a tener la oportunidad de escuchar sobre la experiencia de BID en este tema. Muy bien, paso entonces la palabra a nuestros colegas de BID que entonces van a empezar la presentación. Muchas gracias y estamos atentos. Úrsula, Natalia, yo creo que tienes el micrófono en mí. Gracias, gracias, Ani. Bueno, nuevamente muy buenos días y para algunos muy buenas tardes. Acá está hablando Úrsula. Somos hoy tantos panelistas que quizás comienzo nuevamente por introducirme. Yo actualmente soy la consultora líder del BID en temas de priorización del gasto de salud y actualmente estoy a cargo de la coordinación del proyecto Criteria, del cual quizás algunos de ustedes ya han escuchado hablar. La presentación de hoy se va a centrar en el tema de una de nuestras patas en el BID, que es el proyecto TIME. Claudia y Hernando van a hablar más de eso. Pero sí queríamos hacer una pequeña... Momentico, estoy tratando de cambiar el slide. Sí. Hola, Úrsula, nos escuchamos. ¿Nos pasó con el micrófono? No sé, pero ahora sí me oye. Ahora sí, ahora sí, adelante. Bueno, entonces estaba presentando brevemente la agenda, la hemos estructurado en cuatro partes. Muy brevemente, un poco contarles por qué, como BID, hemos decidido trabajar en ese tema de priorización del gasto en salud. Luego, comentarles un poco de nuestros cuatro principios sobre actividades de diseminación de conocimiento y cómo eso nos hemos realizado, pero realmente muy corto. Y luego ya pasarle la palabra a Claudia y a Hernando para que cuenten del proyecto TIME. Parece que cuando pasas el slide se te pone en mute el micrófono. Fíjate que está en mute, que no creemos. Ya. Vamos a ver qué pasa con la tecnología. Vamos a intentar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que enfrentamos? Esto a todos nos suena conocido, pero yo creo que es muy bueno uno volver a recordar frecuentemente por qué estamos trabajando en esos temas de priorización y ustedes en el tema de evaluación de tecnología para como volver a recordar el propósito de nuestro trabajo. Lo primero, lo sabemos todo, los recursos disponibles no son suficientes para tenerlo todo, les puede sonar demasiado obvio, pero basta si no abrir los periódicos de los países de nuestra región y más allá para darnos cuenta que muchas veces no hay conciencia de eso. Lo segundo es que no solo que no son suficientes, sino que la brecha entre lo que se necesita y aquello que puede ser financiado es cada vez más grande. Y yo siempre lo digo de una manera que es un poco más familiar, que es que el costo de lo posible crece más rápido que los recursos. Y creo que esto es más cierto que nunca, especialmente ahora que la mayoría de los países de la región están en unos momentos de crisis fiscal profunda. Solamente hoy, abriendo uno de los periódicos de Colombia, vi que el presupuesto público en salud para Colombia se iba a reducir en más de 15%. Entonces, sí a la vez van llegando nuevas tecnologías a un ritmo acelerado. Y el último punto, y este para el BID, es una motivación muy importante, es que es clarísimo que podríamos alcanzar mejores resultados en salud si tomáramos mejores decisiones respecto a qué financiar y por qué no agregar cuánto pagar por ello. Entonces, un par de slides que ilustran lo dicho antes, simplemente para recordarles que en términos de coberturas, aún de las cosas más básicas, aún de las cosas más básicas, estamos aún muy mal. Lo que tienen en el lado izquierdo de ese gráfico son la cobertura de servicios para las metas de milenio y al lado derecho la cobertura de servicios para algunos tratamientos de enfermedades crónicas. Ustedes lo que ven ahí es que estamos aún lejos de llegar a la meta del 80% y la situación es aún peor para los más vulnerables de nuestras poblaciones. Y a la vez de no tener coberturas de lo más básico, estamos tomando algunas decisiones donde financiamos cosas, donde habría sustitutos terapéuticos mucho más costo efectivas. Y acá hay un trabajo que hizo Amanda Glassman con Luna Sacuma y creo que también con Claudia Sacaca, que ilustra la composición de los mercados de insulina en algunos países de ingresos medios y altos. Y donde vemos, como en muchos países, incluyendo varios de la región, las insulinas análogas han tomado un rol muy importante. Y es en circunstancias donde algunos de los países más avanzados están usando esas insulinas análogas solo con muchísima cautela. En el caso del NICE, yo no sé si ustedes han visto en los lineamientos del NICE, esas insulinas análogas solo se financian en unos casos muy excepcionales. O sea, coberturas para cosas muy básicas no logradas coexisten con algunas decisiones de financiamiento que no parecen lógicas. Por otro lado, tenemos una presión tecnológica del gasto en salud donde las tecnologías se vuelven cada vez más costosas y seguramente el caso más conocido por la mayoría de nosotros en el caso de los medicamentos oncológicos. Y acá simplemente lo que tenemos es el precio mensual para tratamientos oncológicos desde 1970 hasta 2010. Es un trabajo excelente que les recomiendo de Peter Bach. Lo pueden bajar, es gratuito, donde simplemente vemos como ese precio mensual del tratamiento ha venido creciendo de manera sostenida en las últimas décadas. Y otro estudio que es más reciente y que también les recomiendo mucho que es de Howard y otros, que es más reciente, donde ellos analizan, digamos, el valor agregado de los nuevos medicamentos oncológicos y donde vemos que no solo los precios han aumentado, sino la relación entre lo que cuesta y lo que aportan los medicamentos en cuanto a su aporte a aumento de años de vida saludable. En otras palabras, el valor no ha aumentado, es todo lo contrario, el costo por año de vida ha ido aumentando sostenidamente. En otras palabras, el valor no ha crecido. Entonces tenemos coberturas insuficientes de lo básico, presión tecnológica, precios crecientes y valor agregado que no siempre es claro. Es en este contexto que cada vez se hace más importante que los gobiernos escojan con criterio y de manera inteligente qué van a financiar y a qué precio hacerlo. Y nosotros en Criteria hace como un año, un poco menos, tuvimos el honor de tener al ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, como ponente. Y él lo formuló de una manera que se nos hace muy bonita, dijo, necesitamos fortalecer nuestra capacidad de discernimiento para diferenciar lo que es realmente útil del resto. Y creo que eso es exactamente lo que queremos hacer como BID, apoyar los países en su búsqueda de fortalecimiento de su capacidad de discernimiento. Entonces, ¿cómo diseminamos nuestro conocimiento? No vamos a entrar a hablar de Criteria en detalle, pero sí tenemos cuatro principios que son globales, como Overriding, que afectan tanto lo que hacemos en Criteria como lo que hacemos en DIME. Lo primero es que hacemos cooperaciones técnicas hechas a la medida con un número importante de actividades de gestión e intercambio de conocimientos. Entonces, ahí lo que hemos hecho hasta la fecha es que hemos estado muy, muy presentes en el diseño del IES de Colombia, tanto en su fase de diseño inicial como durante sus primeros pasos. Estamos también muy presentes en apoyar la política farmacéutica de Colombia, hemos rediseñado el año pasado el plan de beneficios de la República Dominicana en un proceso muy cercano con las autoridades de este país. Creemos mucho en el proceso, o sea, casi que el proceso a veces es más importante que el resultado. Y actualmente estamos apoyando a Costa Rica en evaluar algunas opciones para crear un ente, órgano, dirección, como sea que vaya a ser finalmente de evaluación de tecnologías. El segundo principio nuestro es que creemos en el aprendizaje en dos sentidos. De hecho, muchos de los productos de conocimientos que tenemos en nuestra página web de Criteria, que los invito a visitar, están basados en asistencias técnicas que hemos liderado nosotros. Les parece muy útil sacar lecciones de lo que vamos haciendo para poder diseminarlo a otros tomadores de decisiones y no simplemente tomar el conocimiento de otro y pasarlo a los tomadores de decisiones. El tercer principio es que creemos en el uso de diferentes canales para la diseminación del conocimiento, logrando así un buen uso de los recursos disponibles. Entonces, ustedes, como solo para darles un ejemplo, también como crearles curiosidad por nuestra página web de Criteria, van a ver que, por ejemplo, los webinars, todos los webinars que hemos hecho, que han sido más de 50 en los últimos años, los webinars que nos llevamos a cabo mensualmente con una mezcla de webinars de expertos internacionales y de presentación de experiencias de países, van a ver que esos webinars aparecen ahí grabados, están las transcripciones, se hacen unos polis y duis. Hay unas notas técnicas que combinan el conocimiento de diferentes webinars, simplemente para ilustrarles, estamos tratando de, para así decirlo, sacarle el jugo al máximo de las actividades de conocimiento que llevamos a cabo. Y, por último, el cuarto principio es la generación de confianza y fortalecimiento de las alianzas a través del aprendizaje conjunto. Para abordar problemas comunes. Y ahí simplemente, nuevamente, dos ejemplos. No voy a entrar a Time, pero esto es exactamente uno de los puntos principales de Time, trabajar juntos, generar confianza, intercambiar conocimiento de Time. Y otro ejemplo es que hemos llevado a cabo varias visitas, digamos, entre países. Entonces, muy recientemente, una delegación de dominicanos, compuestos por delegados del Consejo, de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, fueron a Chile a conocer el proceso del auge desde su concepción hasta el monitoreo, su monitoreo y evaluación reuniéndose con expertos, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Salud, con los que se inventaron el auge, y haciéndoles preguntas sobre cómo ellos solucionaban algunos de los problemas que tienen hoy en la Dominicana para instaurar un proceso institucionalizado, robusto, transparente, basado en la evidencia para ajustar su plan de beneficio. Entonces, estamos como fomentando varias actividades de intercambio de los países también en este sentido. Entonces, con base en estos principios, el BID ha centrado su atención en dos iniciativas principalmente. Uno es Criteria, que es una iniciativa financiada y ejecutada directamente por el BID. Y, digamos que Criteria se ve un poco como un broker de conocimiento y proveedor de asistencia técnica a la humanidad en materia de procesos de priorización explícita. Y por el otro lado, tenemos BIME, que es un bien público, regional, promovido y financiado por el BID, y ejecutada por IFARMA como agencia externa, que ha creado una comunidad regional para apoyar la gestión de medicamentos de alto impacto financiero a través de un proceso muy interesante, muy bonito, que les contará ahora a Claudia y Hernando de aprender haciendo de intercambio de información y muy importantes de actividades informales que se generan justamente a través de la creación de confianza entre los miembros. Y con eso termino yo. Le paso la palabra a Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula, por esta excelente presentación. Por la iniciativa, por la Red Criteria, Úrsula, responsable por esta iniciativa, y que es excelente. Siempre hablamos que sobre las generas existentes, y sobre la complementariedad, este es nuestro desafío entre Red ETS y Criteria, creo que estamos avanzando, tenemos todavía mucho que trabajar en conjunto con los países, pero este año hemos logrado mucho, estamos logrando mucho, con los webinars conjuntos, con la reunión que vamos a hacer en conjunto ahí también en El Salvador en los días a días. Así que estamos muy contentos, y la presentación fue muy clara, muy objetiva, y creo que los que no conocían la iniciativa tuvieron la oportunidad de conocerla, y ver cómo hay puntos para que podamos trabajar juntos entre Criteria y Red ETS. Y sin duda, muchos ya participan ahí de las dos iniciativas, muchos que están hoy también acá en esta webinar. Bien, entonces, para que no tengamos retrasos, paso entonces la palabra a nuestra colega Claudia Vaca, para que pueda entonces hacer la segunda parte de la presentación. Adelante, Claudia. Se puede ver la presentación, pero todavía no está en la pantalla completa. Se puede ver todavía como dos diapositivos, pero entonces hay que poner ahí en pantalla completa. En pantalla completa, perfecto. Muy bien, pues creo que para todos es conocido, por lo menos ya llevamos un poco más de dos años con esta iniciativa, que es un bien público regional, es un asunto de todos, construido desde los países para apoyar la toma de decisiones en la gestión de los medicamentos de alto impacto financiero. Esto que ustedes están viendo ahí es como luce o la imagen institucional del proyecto, y que en este instante ya estará disponible en la plataforma web que todos ustedes van a poder consultar. Quisiera solamente pasar rápido por la agenda que queremos comentar con ustedes sobre qué es DINE, para qué, los componentes y resultados, y en realidad un poco contarles las novedades y los aportes que se han hecho específicamente en materia de evaluación de tecnologías en salud. Creo que ya tenemos bienes públicos regionales adicionales, productos adicionales en esta materia, que van a ser muy útiles para los países y para quienes trabajan en esta materia. Creo que Úrsula ha sido bastante ilustrativa de por qué es importante tener información, diseminar información, producir información y compartir información para gestionar la presión tecnológica que los medicamentos y otras tecnologías de salud ejercen sobre los presupuestos públicos. Solo quisiera que, tal vez algunos conocen estos datos, pero que se nos quede en algún lugar del cerebro, en algún lugar del córtex cerebral, que aun cuando en muchos de los escenarios públicos en los que se habla sobre el peso de los medicamentos y de las tecnologías de salud sobre el presupuesto de salud en general, y se dice que puede ser no el primero o no el de mayor importancia, sino el segundo o el tercero, porque cuesta más la atención médica, cuesta más los recursos humanos, el pago de recursos humanos y los medicamentos y las tecnologías son, digamos, un eslabón terciario. Y otros que dicen que en América Latina el porcentaje general del peso del mercado farmacéutico y de tecnologías de salud con respecto al mundo no es relevante, quisiera, insisto, que se nos quede a todos en el córtex cerebral, que la tasa de crecimiento, la velocidad con la que está creciendo el gasto en medicamentos y tecnologías de salud, en América Latina es más alta que cualquier otro lugar del planeta. Los países emergentes, aquellos países que hacen un esfuerzo por mejorar su desempeño económico y su crecimiento y su desarrollo, cada vez tienen que destinar más recursos y más proporción de su gasto en los temas de salud y las industrias de las tecnologías en salud ejercen una presión gigante de naturaleza política y técnica para que estimen más recursos en estos temas, porque ven allí una oportunidad de crecimiento grande. Claro, es importante este crecimiento, esta velocidad de crecimiento para garantizar cobertura, para garantizar acceso, para mejorar la equidad en la cobertura de salud, pero no siempre la forma como crece ese gasto está centrado en lo que mejor o más resultados en salud genere y es tal vez esta la oportunidad que tiene el proyecto que venimos construyendo, insistiría yo, desde los países y con los países en esta materia. DIME surgió, y creo que todos lo tenemos también claro y es bueno recordarlo, a partir de unas iniciativas de gestión de política farmacéutica y de formulación de política de medicamentos en Colombia y en algunos países de América Latina, y cuando se intentó revisar la disponibilidad de información que pudiera ser de fácil comparación, de rápida consulta para que un ministro, un viceministro o un director de medicamentos o una instancia decisora de compra pudiera comparar su precio del medicamento frente al cual está tomando la decisión con otros países de la región o del planeta, o saber si esa presión que haga un grupo social o esa necesidad nueva epidemiológica de cubrir un nuevo medicamento para incorporarlo en el plan de beneficios está cubierto en otros países o no, nos dimos cuenta que no existía. Que para poder tener esa información rápida y a un clic de conocerla solamente entrando a una página y que pudiéramos tenerla a un clic de revisarla, no estaba disponible. En algunos países de Europa es posible encontrar ciertas páginas web de eso. Ciertas iniciativas de coordinación regional europeas, incluso de Estados Unidos y otros lugares, intentan procesar información para hacerla comparable y disponible fácilmente a la gente que está tomando decisiones en esta materia. Pero claramente en América Latina no había una iniciativa de esta naturaleza, había un bache de información que fuera validada, confiable y comparativa para que rápidamente alguien que quiere tener un panorama, un overview de lo que está pasando en términos de precios o cobertura en medicamentos de alto impacto financiero no estaba disponible. Y en esto entonces, a partir de este vacío claramente identificado, se formuló el proyecto en el marco de una convocatoria pública del Banco Interamericano de Desarrollo para generar bienes públicos regionales. Algo que fuera de todos y que pudiera consultarse rápidamente. Y al formularlo se estableció un, digamos, un paquete de información que pudiera ser potente, crítica, que uno llamara clave para que un gerente dijera, yo necesito un módulo gerencial que tenga un básico de información que me permita a mí orientar mis decisiones y seguir adaptando mi gestión de recursos públicos con información que es determinante, crítica, clave. Y nos dimos cuenta que hay por lo menos cinco tipos de información, agrupaciones de información, que es clave procesar para ponerla comparada y fácil de consultar. La primera es la conocida por todos, que son los precios. Es decir, cómo poner precios comparados rápidos de consulta que sean en el mismo punto de la cadena de comercialización, en una transformación de una moneda que los permita comparar y que, digamos, posiblemente no sean fácilmente actualizables, pero que fácilmente pudiera saber uno que son comparables en el tiempo. El segundo elemento que es muy importante es la oferta y disponibilidad de ese producto. Es decir, qué tantos competidores están registrados y qué laboratorios farmacéuticos están comercializando este medicamento en cada uno de los países para identificar oportunidades de transferencia de capacidades o de importaciones o exportaciones o simplemente para saber si el producto es monopólico, tiene patente o no, o si tiene genéricos o si sus sustitutos están disponibles en cada uno de los países. Porque en el mercado farmacéutico no podemos observar solamente individualmente cada medicamento, sino garantizar que observamos también sus sustitutos para identificar distorsiones de mercado o displazamientos del consumo por la presión o por la entrada de un nuevo medicamento al mercado. El tercer elemento, tal vez el que más inspira a Redexa y a quienes trabajan en los temas de clorización, es saber si ese medicamento está cubierto, está incorporado en las listas de medicamentos esenciales, paquetes de beneficios o petitorios nacionales de los países. Y compararse para saber si yo como país soy el único que lo está cubriendo, o si en el planeta se está cubriendo, o por qué yo lo estoy cubriendo y los demás no lo hacen, y saber las razones por las cuales esa cobertura está garantizada o no. Y hay dos paquetes de información adicionales que se vuelven, digamos, yo me atrevería a decir, aquí adelantándome un poco a Hernando, el sustento técnico de toda la información que acabamos de decir de oferta, precios y cobertura. Y tiene que ver con si existe evaluación desde tecnología comparada, estructuradas, técnicamente sólidas, y que permitan a un país tener esa información rápida, y tanto es incluso que esa información pueda ser entendida como transferible. ¿Qué tanto la síntesis de la evidencia y la evaluación de tecnología está disponible o no? Nos dimos cuenta que en esta definitivamente en la región no había. Entonces no solo no había, sino que además había que generar unas capacidades juntos para desarrollar esas evaluaciones y hacer unos acuerdos, consenso, y trabajo previo de articulación para que entendamos que ese trabajo que hicimos juntos lo podemos usar todos indistintamente en el momento en que vamos a tomar una decisión. Y lo mismo pasa con la información sobre uso racional de medicamentos, que finalmente no es otra cosa que la compilación fácil de esas orientaciones de uso adecuado que van a determinar cómo se comporta la demanda de un medicamento en un escenario particular. Y tratar de modular esa demanda. La industria es experta en establecer esos mercados y esa demanda. Los estados deben garantizar que generan información para orientar la demanda hacia lo que más útil es. Y ese es el sentido de tener información sobre uso racional de medicamentos en la plataforma DIME. Así que al final lo que tenemos es una caja de herramientas de información que recoge las diferentes estrategias de regulación de mercado y de presión tecnológica para que sea fácilmente consultable. Siempre desde una perspectiva regional, que es la de decisiones de políticas farmacéuticas para fortalecer a los gobiernos. Ese es el sentido del bien público regional del que estamos hablando. Promover la gestión inteligente de los medicamentos de alto impacto financiero. Si a uno le dijera qué es DIME, DIME es una plataforma de información detrás de la cual hay un grupo de gente trabajando fuerte para poner esa información disponible. Y ese grupo de gente genera una comunidad de conocimiento y un grupo de trabajo que tiene unos lacros muy fuertes en términos de sus intereses y de sus necesidades. Entonces, tenemos información validada, comparada, independiente, accesible y transparente. No son menores estos atributos de lo que busca DIME. ¿Por qué intentan resolver la principal distorsión del mercado farmacéutico? Y es la opacidad de información y la falta de transparencia en las decisiones cuando estas están mediadas por presiones de lobby y presiones tecnológicas. Entonces, las características de esta información que deliberadamente hemos decidido, todo el grupo técnico y de gobiernos, de cómo debe ser la información de DIME, es de estas características y es completamente distinta a la forma como funciona el mercado de tecnologías de salud. Los participantes, si ustedes los conocen, creo que estamos haciendo una cobertura de cerca del 40% de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y en términos de mercado farmacéutico, estaríamos haciendo una cobertura de cerca del 30 o 40%. Parte de la decisión de la información que estamos levantando nos permitirá saber qué tal estamos impactando en el mercado de la región. Estamos hablando de 8 países, estamos hablando de una población importante de América Latina y estamos hablando de unos grupos de trabajo, de una comunidad de trabajo que interactúa semanalmente, mensualmente, por vía electrónica y por lo menos una o dos veces al año presencialmente, de más de 30 personas, contando los consultores contratados con recursos del proyecto y contando los puntos focales de los gobiernos. Estamos hablando de cerca de 30 personas que interactúan con los mismos fines y con los mismos intereses y necesidades. Estos son los medicamentos que estamos observando. No los voy a leer. Échenle una repasada con sus ojitos allí, pero quisiera que miren las áreas terapéuticas que estamos cubriendo. Los medicamentos que se eligieron fueron seleccionados por los países a través de un consenso y un proceso de priorización formal. Miren que tenemos las patologías que están representando el gasto o el impacto más fuerte financiero sobre los países. Y ahora quiero que miren esta diapositiva. Esta diapositiva es una de las síntesis que el IMS, que es la fuente, tal vez la única fuente de información disponible agregada de las tendencias de mercado farmacéutico mundial y regional, que es pagada y que no es de los gobiernos, es gran parte financiada por la industria farmacéutica y por consultores que trabajan en el área de gestión de tecnologías. Miren que las áreas terapéuticas en las cuales está concentrado el top del gasto y hacia donde la tendencia del gasto está enfocándose y de la innovación tienen una alta correlación con lo que nosotros estamos encontrando. Les muestro esto para que nos demos cuenta que si existen otros monitoreando cómo se comporta el gasto, cómo los gobiernos y los estados no estamos haciendo lo mismo, generando información y estableciendo las estrategias para modular ese gasto de manera que cada peso se oriente a mejorar los resultados en salud. Así que creo que vamos bien porque esta correlación nos está diciendo observemos con más detalle aquello que todo el mundo, en lo que se está metiendo el peso más grande al gasto de recursos públicos en tecnologías en salud. Yo creo que todos sabemos que dado que esto es un bien público regional, un bien de los gobiernos y de la población y de los ciudadanos de América Latina, el trabajo como, de la forma como PeraDime está basada en el consenso de países, con un trabajo coordinado y de verificación de toda la información incorporada, que eso le da una validez y una legitimidad muy grande a esa información. Hay un trabajo deliberado de orientar hacia dónde, hacia dónde o cómo presentar la información a través del comité editorial. Se ha hablado mucho de generar información que sea útil para todos sin duplicar esfuerzos y aprender haciendo. Y hemos tomado decisiones que creo que para efectos de aprendizaje en la región es bueno compartirlas. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una dirección técnica de gestión de información, de precios, oferta disponibilidad, patentes y, digamos, asuntos económicos, porque eso requiere unos expertices técnicos particulares, que hacer una dirección técnica basada en evaluación de tecnologías en salud. Lo que hemos aprendido de la gestión del gasto a través de políticas farmacéuticas es que se requieren habilidades de las dos naturalezas. Yo me atrevería a decir que desde hoy ya aprenderíamos a darle un mensaje a los gobiernos. No se quede solo con una mirada. Trate de integrar a la mirada de la evaluación de tecnologías en salud, que es metodológica, técnica, clínica, epidemiológica. Métale una perspectiva económica, farmacológica, farmacoepidemiológica y política, de política pública, de manera que garantice una sinergia entre esos dos. Esos dos expertices. Y eso puede significar el cambio de la forma como las políticas públicas terminan transformando el gasto público en salud. Una ganancia interna y un mensaje hacia los gobiernos. El énfasis del proyecto DIME de la segunda fase está centrada en la gestión de conocimiento. Úsula lo ha mencionado claramente. Los recursos del proyecto ahora reflejan mucho mejor esa perspectiva porque permiten no solamente tener consultores y personas para formarlas en el desarrollo de habilidades para la gestión de tecnologías, sino formar campeones de política pública a través de consultores que tengan una mirada transversal en los temas de gestión del gasto farmacéutico. O sea, hoy estamos gastando los recursos del proyecto no solo en formar gente para la gestión de evaluación de tecnologías, sino también para procesar, levantar y disponer información desde una perspectiva de política pública. Articulados los dos, siempre buscando una articulación de los dos lados. No tiene sentido un equipo de gobierno gestionando solo con la perspectiva metodológica, pero tampoco tiene sentido una gestión de política pública sin un componente fuerte, técnico, metodológico. El matrimonio entre estas dos perspectivas da la posibilidad de hacer gestión de conocimiento y transformar las prácticas. La tabla que ustedes ven ahí es lo que esperamos tener cuando terminemos de consolidar la información al final del proyecto en la fase 2. Es una tabla que no viene del proyecto, es una tabla que viene de un capítulo de un libro que está próximo a ser publicado. Ya Úrsula presentó una de las gráficas. Este es un capítulo que hicimos con Amanda Glassman y con una de las personas que trabaja con ella, que intentó revisar el tema de cobertura de las nuevas insulinas análogas versus las insulinas clásicas en 12, 13 países a nivel global. Las insulinas análogas son una innovación farmacéutica muy costosa que entró al planeta, pues a los mercados farmacéuticos hace unos 5, 7 años, en algunos países hasta hace 10 años. Es una tecnología nueva, pero no, por lo menos en la evidencia consolidada, no ha mostrado beneficios adicionales relevantes. Sin embargo, por, digamos, la tecnología nueva y algunos beneficios sobre su forma de administración y el control de ciertas variables clínicas secundarias como el control de picos de glicemia, ha tenido una presión gigante para que sea incorporada en los planes de beneficio. Y esa presión ha tenido sus resultados. Por ejemplo, en Colombia, ustedes ven ahí la diapositiva, Colombia, de todos estos países que estamos mirando, que están siendo comparados con la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que lo tomamos como un estándar, Colombia es el único país que cubre todas las insulinas análogas. Todas las insulinas análogas. Eso, digamos, es una decisión de política pública que tomó Colombia en su momento. Los precios de las insulinas son análogas, difieren del precio unitario de las insulinas clásicas por cada unidad internacional que gasta un país de insulina análoga, perdón, de insulina clásica, tendría que pagar, al contrario, perdón, por cada unidad de insulina análoga tendríamos 7, 8 y hasta 20 unidades de insulina clásica. Esto puede significar que la cobertura en términos de acceso a insulina de los pacientes diabéticos e insulina dependientes podría transformar completamente el gasto público y, lamentablemente, no quiero poner esa gráfica aquí, la decisión de incorporar a un listado de medicamentos esenciales todas las insulinas análogas inevitablemente transforma la forma cómo se comporta el mercado de las insulinas en ese país. En este instante, tenemos en Colombia un crecimiento de más del 200% en consumo de insulinas análogas versus clásicas. Ya se tomó la decisión de incorporarlas. ¿Cómo hacer para evitar que se sigan utilizando esos recursos de una manera más adecuada y se restrinja el uso de esas insulinas análogas solamente en aquellas condiciones muy particulares en las cuales se requieren? De hecho, en algunos países han tomado decisiones un poco más fuertes. Habiendo incorporado alguna insulina análoga, gracias a las decisiones del proyecto DIME, después de la evaluación de tecnología, se decidió retirarla para gastar mejor los recursos en insulinas clásicas. Y se decidió retirarla. Esas decisiones son de un costo político mayor. Cada país tendrá que hacerlas y gestionarlas dependiendo de sus capacidades de negociación internal. Pero clarísimamente este tipo de cuadros y de información puede cambiar completamente la forma como cada gobierno, cada ministro, cada grupo de evaluación de tecnología decide si cubre o no algo. Así que esto es lo que estamos haciendo. Nadaría Paco, entonces, hablando sobre los temas de evaluación de tecnologías, de forma que cerremos estos mensajes para los asistentes. Brevemente, presento. Soy Hernando Gaitán. Soy el director de la parte de la Universidad Nacional. Vamos a pasar de la parte política a la parte técnica para contarles un poquitico cómo ha sido el desarrollo de estas evaluaciones de tecnologías regionales. Digamos que esto es típicamente un campo de transferencia del conocimiento en el cual los investigadores le dan información a los tomadores de decisiones para que tomen decisiones informadas y por fin se pueda trabajar de una manera conjunta y no los unos pensando que los académicos viven en las nebulosas y los académicos pensando que los tomadores de decisiones toman decisiones con DAL. Se buscó hacer una metodología para tomarla, para poder llevar a cabo esta parte de evaluaciones de tecnología que va a orientar en cierta manera el valor que se debe pagar por un medicamento, con metodologías sistemáticas caracterizadas, como se menciona, por ser verificables, repetibles y transparentes para la búsqueda de análisis de la información basándonos en evidencia, sobre todo para la parte de efectividad y seguridad, entendido como aquello que es probado con metodologías sólidas y con información que tiene metodologías menos robustas, que es poco transferible por la alta dependencia del contexto, pero que aporta mucho para la evaluación económica, el impacto social y eléctrico. ¿Por qué regionales? Esto lo estuvimos discutiendo aquí internamente porque nos parece que es más eficiente ya que se comparten recursos y se dispone de mayor número de evaluaciones de tecnologías por país, permite la creación de equipos de gestión de conocimiento, alianzas entre los grupos de los diferentes países, fortalece los procesos locales de evaluación de tecnología, no centra a reducir la capacidad, sino más bien a fortalecerlos y como lo mencionábamos, produce transparencia, facilita la referencia del conocimiento y facilita los contenidos. Entonces, la pregunta que teníamos es si había un manual o un modelo metodológico susceptible de adaptar el proyecto bajo una mirada regional. Entonces, se tomaron, se hizo una revisión sistemática de los documentos buscando manuales, modelos de búsqueda, manuales de evaluación de tecnología, manuales de búsqueda y evaluación y síntesis de la evidencia, de análisis económico o tipos de reporte y documentos de experiencias de uso o adaptación de un manual o un modelo. Buscamos estos documentos en las agencias de evaluación de tecnología internacionales y en la región latinoamericana y en las bases de datos internacionales de literatura médica, así como en centros especializados de evaluación de tecnología. Hice una búsqueda de 2000 al 2014 en idioma español e inglés. Dos revisores de manera independiente revisaron los documentos y encontramos que 15 agencias tenían los documentos de la búsqueda. Se revisaron 98 documentos y seleccionaron 26. Teníamos 15 documentos que hablaban de la metodología para el desarrollo de evaluación de tecnología, 13 desde el punto de vista local y 2 desde el punto de vista regional. 7 documentos relacionados con la búsqueda de evaluación de la evidencia y 4 documentos relacionados con las evaluaciones económicas. Miramos documentos como, por ejemplo, el documento Danés, el documento belga sobre búsqueda de evidencia, el del Instituto Nacional de Salud de NAY, también documentos latinoamericanos como el manual del CNTEC de México y también del manual metodológico del Instituto de Avaluación de Tecnología de Colombia. Y encontramos también el manual del Core Model de la Comunidad Europea. ¿Qué encontramos en la evaluación? Básicamente, los manuales locales tenían poca transferibilidad, no estaban centrados en medicamentos, como nosotros estamos trabajando, centrados en algunos dominios de los que debe tener en cuenta las evaluaciones de tecnología, gran variabilidad en los contenidos, y surgió para que un nuevo manual, si ya había varios manuales. Entonces, se decidió tomar el modelo regional propuesto por UNETA. El modelo de UNETA, ¿en qué consta? Básicamente, tiene tres grandes partes. Uno es, ¿cuáles son las preguntas a contestar? El segundo, ¿cómo se debe hacer la metodología para contestar esas preguntas? Y el tercero, ¿cómo contestar esta información o cómo consolidarla en un documento? Básicamente, ellos trabajan con unos elementos de evaluación, que son las preguntas, en ocho dominios. Los dominios son la condición, la tecnología, la seguridad, la efectividad clínica, que estaríamos en los informes rápidos, o informes de efectividad y seguridad comparada, y los ocho dominios que hacen parte de las evaluaciones o los informes completos, que además de los anteriores, tienen en cuenta la evaluación económica, los costos, el impacto ético, organizacional y social. Además, tienen en cuenta la transferibilidad y la importancia de cada una de estas preguntas para que pueda ser parte de la evaluación de tecnología regional. Entonces, este modelo de UNETA fue trasladado a la región latinoamericana en la primera fase, se hizo una validación de variencia, una contextualización con Colombia, México y Ecuador. Y en la segunda fase, estamos haciéndolo nuevamente con los cinco países que están participando. Se hizo la encuesta a ocho expertos para definir la relevancia y transferibilidad de los elementos de evaluación. Ocho expertos en la primera fase, habría indicado dos expertos. Y se hizo un consenso formal, viva web, para definir los elementos a incluir en tres rondas cuando no hubo un acuerdo inicial. Entonces, cada uno de estos elementos, por ejemplo, este es el número, el elemento de evaluación que tiene un código 001, que pertenece al dominio del problema de salud, con el tema relacionado con el uso y la pregunta concreta para qué condiciones de salud y con qué propósito utilizar la tecnología, fue contestada en términos de importancia para la región y la transferibilidad de los datos y si debía ser o no incluida en la evaluación de tecnología regional latinoamericana y del Caribe. Esto se hizo con todos los elementos de evaluación y se hizo esta matriz con cada uno de los elementos, se tomó en cuenta que si la transferibilidad o la importancia era mayor al 80%, quedaba incluida y en los que no hubo un acuerdo inicial, se hizo una segunda ronda para tomar la decisión si quedaban incluidos o no. En general, casi se adaptaron o se contextualizaron casi todas las preguntas de los dominios de evaluación de condición, de la tecnología, de efectividad y seguridad y de la evaluación económica, y siendo mucho menos los de la parte de impacto ético, organizacional y social. Sin embargo, en esa segunda ronda se incrementaron el número de preguntas en la parte ética y organizacional. Por otra parte, se buscó un sistema de resumen que fuera sencillo para los tomadores de decisiones, se entró entonces en contacto con el grupo de SAIT de Noruega y se logró que ellos pudieran o aceptaran participar con el módulo que está hecho para las decisiones de cobertura. Entonces, se está trabajando la parte del documento del informe completo y el informe rápido bajo la metodología UNETA, pero los resúmenes se están dando bajo la metodología del grupo de SAIT. En este, básicamente, se tienen en cuatro páginas máximos la definición si el problema es una prioridad, qué tan deseables son los efectos anticipados, y eso se presenta con las tablas de soporte que utiliza la aproximación GRADE, qué tantos efectos no deseables tenemos, cuál es la evidencia total acerca de la confianza que tenemos los estimadores y cuál es el balance de riesgos y beneficios. Para las completas, también hay unos aspectos de evaluación económica, en tomar en cuenta como los costos, en análisis de incrementar el costo de efectividad si es adecuado, y también las implicaciones sobre la equidad y la factibilidad, para al final dar un concepto sobre si se considera o no la relevancia de la tecnología en la patología que se está utilizando. Este es un ejemplo de un informe rápido, es del uso de la EMUVAP en psoriasis. Ahí básicamente tenemos en la página, se consigue esto, qué medicamento fue, dónde fue hecho, los autores, y se tiene el acceso para el resumen, para tomar las decisiones, que como les digo es un resumen muy rápido, y el informe final, aquí vemos por ejemplo la conclusión para este medicamento, que sería cubrir con negociación de precios, esto está soportado por lo que habíamos mencionado antes, y así viene cada uno de los medicamentos. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos una plataforma programada, que tiene diferentes aplicaciones para ser utilizadas desde el teléfono, desde el computador, con alimentación en línea y salidas gráficas, como miramos, que está disponible en redes sociales, ahí va a haber al final 38 medicamentos con información comparada, 19 evaluaciones de tecnologías regionales, y documentos metodológicos que soportan esta aproximación regional. Aquí tenemos que ya tenemos los manuales metodológicos para los protocolos, como esto es un proceso que está soportado en la transparencia, todos los protocolos son publicados por un periodo de tiempo para recibir comentarios de los grupos de interés, también el modelo metodológico para la presentación del informe completo, tanto en las rápidas como en las completas, y por último también tenemos ya una serie de documentos, como el manual para búsqueda, evaluación y síntesis de evidencia en efectividad y seguridad de los medicamentos, de las tecnologías. Básicamente lo que tenemos entonces es una alianza entre varios países, hemos construido capacidades y ya tenemos la capacidad de responder de manera conjunta a los desafíos que nos presenta y mencionaba anteriormente Úrsula y Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gaitán. Muchas gracias, Claudia y Úrsula, por las presentaciones excelentes. Tenemos ahora algún tiempo para preguntas. Quería invitar a todos para que puedan, si quieren hacer por micrófono o por chat, se pueden pedir aquí la palabra, después de pasar, o enviar aquí por chat. Ya tenemos una pregunta que enseguida voy a pasar a nuestros ponentes, nuestros invitados. Entonces, les invitaría, tenemos ahí, yo diría, hasta 15 minutos, un poco, ya tenemos ahí casi una hora de sesión, pero podríamos, por el interés que hay por el tema, podemos pasar un poco de una hora, pasar unos 15 minutos para discusión. Bien, yo empezaría entonces con un poco de tiempo a nuestros colegas para que puedan enviar aquí los mensajes por chat, ¿no? Aprovecho para agradecer a Francisco y a Stephanie por toda la ayuda ahí en la organización de la reunión y también por aquí en la organización de la sesión. Muchas gracias. Bien, como yo abrí el principio en la presentación, creo que realmente hay muchas oportunidades para la colaboración. Claro que siempre podemos compartir nuestras agendas de webinars, invitar y presentar nuestras experiencias, cómo estamos haciendo y también los encuentros. Pero además de esto, creo que deberíamos avanzar en temas concretos, ¿no? Y me parece que, concretos así como proyectos, productos, y me parece que esa experiencia de los informes rápidos y de lo que acaban de presentar nuestros colegas de BID, pienso que es una excelente oportunidad, porque justamente ahora Red ETSA está también discutiendo opciones en esto y vamos a tener como parte de nuestra agenda de la reunión en Nuevo Salvador este tema. Entonces, vamos a tener una sesión en que la agencia de Canadá va a presentar su experiencia con los informes para respuesta rápida y con Chris Camel, que trabaja en este tema, con la agencia canadiense. Y pienso que aprovechando que Claudia va a estar ahí en El Salvador presentando también la experiencia de BID y vamos a tener un debate ahí con... Pienso que quizás podríamos también, además de tener la visión general, también quizás avanzar un poco más en el tema específico de los informes rápidos y cómo podríamos trabajar en conjunto y conocer un poco más de la experiencia, porque claro, no hubo tiempo aquí de explorar en más detalles las experiencias relacionadas a este tema. Me parece muy interesante. Gracias por la participación. Entonces, abriría para preguntas, recordar que de la primera parte, presentado por uso de todo lo que tiene que ver con criterios, los muy interesantes, todo lo que ya está en desarrollo, y también presentado por Claudia, ahora por el Dr. Gaitán, invitaría entonces para que puedan hacer preguntas. Bien, ya tenemos aquí algunos comentarios y algunas preguntas por chat. Yo voy a hacer una a una, me parece que se queda mejor ahí para hacer las preguntas. Hay aquí una pregunta de Joyce Valentín, que pregunta, ¿cómo puede el productor someter evidencia, incluso considerando las dimensiones del HTA-4 model? Gracias. Entonces, pasaría a ustedes para contestar a esa primera pregunta. Con respecto a cómo puede el productor, y Joyce trabaja en el sector privado, es la industria, y siempre muy activa, y pregunta sobre cómo es la relación con el productor, y cómo el productor debería, y cómo podría someter evidencia sobre la tecnología. Paso la palabra. Gracias por la pregunta, es muy importante. Las metodologías que están dentro de los modelos de protocolo y del informe, se debe hacer una búsqueda sistemática de la información, no solamente, digo, de efectividad y seguridad, o de evaluaciones económicas, o del impacto ético. Por ejemplo, en las fuentes de información, llámense Medline, Embedis o Lilax, también se debe hacer búsqueda de literatura gris, y también se debe hacer contacto con las casas farmacéuticas. Es decir, para la tecnología, nosotros contamos, y esperamos contar, con el dossier que ofrecen los laboratorios, respecto a los medicamentos que ellos están ofreciendo. Entonces, y como además en el protocolo se publica, pues si ellos consideran que deben enviar alguna información, pues es bien recibida. Obviamente es analizada con metodologías críticas para evaluar la validez de la información, para mirar que, básicamente estamos mirando, es la validez de la información, de la evidencia que ellos aportan, y pues no tenemos ningún problema en recibir, y debe ser más bien bienvenida esta información, ya que nos puede dar un escenario un poco más amplio. Para la parte de evaluaciones económicas, es lo mismo. De todas maneras, toda esta información o todos estos estudios son evaluados críticamente para definir qué tanta validez tiene para la toma de decisión final o para la sugerencia total final o la conclusión de la evaluación de tecnología. Muchas gracias, Hernando, por la respuesta. Seguimos entonces con los comentarios de nuestros participantes. Guadalupe Argueta, del Seguro Social de El Salvador, no hace una pregunta, pero nos gustaría tener contacto para compartir experiencias. Vamos a tener una oportunidad excelente porque comento que el Seguro Social de El Salvador ha solicitado incorporación ahora reciente a Redex, vamos a seguramente aprobar la incorporación del Seguro Social, que va a estar ahí en la reunión de Redex en El Salvador el 5, 6, 7 de octubre, y también nuestro colega de BID, seguramente Claudia, va a estar ya confirmada presencia, entonces vamos a poder hacer este contacto directo ahí en El Salvador y compartir experiencias. Gracias, Guadalupe, por la participación. Iira Rosalba Díaz Toro pregunta, ¿cuándo podemos conocer qué evaluaciones han sido realizadas y qué tiempo estará disponible para comentarios o sólo se publicarán las versiones finales sin posibilidad de comentar para revisar los resultados con evidencia técnica adicional? Entonces, paso para ustedes para la respuesta. Sí, la idea entonces para las evaluaciones que ya se finalizaron están disponibles en la página de DIME, hay nueve evaluaciones, tres completas y seis informes rápidos que están ahí disponibles. Lo que se hace para poder recibir, digamos, las opiniones y la retroalimentación de los grupos de interés, pueden ser pacientes, industria farmacéutica, gobiernos, etc., es que se publica el protocolo durante 15 días antes de comenzar la elaboración del informe. Posteriormente, cuando terminamos el informe, se hace una publicación inicial para recibir comentarios y poder contestar. Y posteriormente pasa a un comité editorial donde ya, digamos, y de todas maneras se tiene una revisión de pares interna donde se reciben los comentarios y ya el documento final es publicado después de que ha tenido dos, digamos, dos rondas de retroalimentación por parte de los grupos de interés. En este sentido, pues, nos interesa es que los grupos hagan los comentarios, inclusive la página va a tener un sitio donde quedan públicos los comentarios que se reciben para poderlos contestar. Hay algunos que son aceptados y otros que no son aceptados, como pasa siempre en las cartas al editor, en las revistas y en los documentos, pero digamos que volvemos a insistir, la transparencia es un punto fundamental de este proyecto. Ok, muchas gracias. Seguimos con los comentarios, tenemos aquí de Javier Slava Chimbaubak. Saludos, felicitaciones a Ursula, Claudia, Hernando, excelente propuesta. Gracias, Javier, por la participación. Tenemos aquí Marilyn Baragán. Baragán pregunta, ¿Existen pautas para la adaptación de las ETS realizadas en las regiones con finalidad de ser implementadas en un país que no hizo la evaluación? Entonces, la pregunta es sobre la adaptación de evaluaciones hechas en distintos contextos. Entonces, por favor. Bueno, no hay instrumentos en este momento que permitan hacer adaptación directa como podría pasar en las guías de práctica clínica. Sin embargo, pues, como hay cierto, hay lo que habría que mirar, volvemos a decir, qué tan relevante es la información para el país y qué tan transferible es la evidencia y la información que hay. Por ejemplo, para el punto de vista de la evaluación económica, que ahí sabemos que tenemos limitaciones para la transferibilidad, lo que se definió fue utilizar digamos el concepto de los recursos que se utilizan entre los países. Desde la primera fase se utilizó un rango de utilización de recursos. Por decir un ejemplo, en un país para el manejo del cáncer avanzado se tienen tres consultas, una mensual durante tres meses y en otro o pongámosle tres consultas durante seis meses y en otro país solamente se tienen dos y en otro país se tienen seis. Entonces, se tomó el rango de consultas que sería de dos a seis para hacer la estimación de recursos. y con base en eso, como los costos son absolutamente contexto dependientes, entonces se aplicarían los costos de cada país para este modelo. Entonces, desde ese punto de vista, si un país encuentra que la utilización de recursos, que la definición de los comparadores de la tecnología son los que ellos están utilizando y la indicación también la que ellos utilizan, pues sería un proceso que podría ser adaptado en el punto de vista del contexto del país o adoptado sabiendo que esto es una alternativa mucho más riesgosa en términos de que pueda dar información realmente transferible. Pero está la, digamos, la información, habría que hacer una aproximación metodologista un poco más seria para poder hacer una propuesta sobre cómo adaptar estos informes de tecnología regionales, pero creo que es uno de los, en la medida que uno va avanzando va encontrando diferentes problemas y nuevas preguntas, este sería un tópico que deberíamos ir mirando que inclusive podría ser un tema a tratar con Redexa y con los países que no han participado. Gracias, Fernando. Tengo más una pregunta de Rosalba Díaz aquí, preguntando sobre MCDA, en Multicriteria Decision Analysis. Pregunta si MCDA fue considerado para evaluar resultados en salud en las evaluaciones realizadas. No entendí muy bien la pregunta. La pregunta, la pregunta es, Rosalba pregunta si en las evaluaciones realizadas en el proyecto se ha utilizado en algún momento el MCDA, es Multicriteria Decision Analysis. Vamos, en la segunda fase del proyecto se van a utilizar algunas de estas herramientas, que esto es una de las partes más importantes, volvemos a decir, la transferencia del conocimiento. Precisamente el grupo de Chile está haciendo la propuesta para utilizar estas herramientas para toma de decisiones y entonces van a ser incluidas en la segunda fase del proyecto con un consultor que trabaja en la universidad, se formó en la Universidad de York y va a hacer una segunda parte de estudios de posgrado en la Universidad de Chile. Entonces esto va a ser tomado en la segunda parte para precisamente dar muchísimo más fortaleza y validez a los resultados. Sí, en la primera fase no se tomó pero se va a tomar en la segunda parte. Ok, muchas gracias por la aclaración. Guadalupe del Seguro Social comenta que sí, efectivamente quieren estar activamente en Redex. Gracias, Guadalupe, van a ser muy bienvenidos en la red. Esperamos ahora en El Salvador oficializar ahora la incorporación del Seguro Social como miembro de Redex. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Javier Slavich Malbach. No es una pregunta pero es un comentario que vamos a hacer. Podríamos llegar a pensar en un futuro que los precios de los medicamentos para toda la región fueran iguales en dólares equivalentes ajustados por PPP para el poder adquisitivo y que esos precios estén relacionados con su efectividad. Y Ursula ya contesta aquí, ya hace su comentario, qué buena idea. No soy experto en el tema pero suena muy razonable y pone el dedo en la importancia de la alianza regional. Muchas gracias, Ursula, y muchas gracias, Javier, por el comentario. Si alguien quiere hacer un comentario específico sobre esto aquí, Claudia, Ursula, Hernán. Yo quisiera, gracias por hacer ese comentario. Yo creo que tenemos una tendencia en América Latina, en algunos países, no en todos, a diseñar sistemas integrales de regulación del mercado farmacéutico que considere todas las herramientas posibles. Dentro, por ejemplo, del paquete de regulación de precios estarían los asuntos relacionados con precios internacionales de referencia, con referenciación regional, digamos, conjunta que permita establecer un acercamiento a los precios en función de sus capacidades de pago. Estarían las estrategias de negociación centralizadas y el sistema más complejo, el enlao más complejo de un sistema consolidado bien articulado de precios sería el de definir el precio basado en valor. La propuesta que está haciendo Colombia al respecto y que Brasil de hecho ya ha avanzado en esta materia permitiría pensar que desde proyectos como los que estamos adelantando, las redes de trabajo que está promoviendo el PSO, este tipo de proyectos que estamos sugiriendo, se identifiquen esas herramientas en qué segmentos del mercado se utilizarían y en dónde se vuelven más eficientes. Entonces, por ejemplo, una negociación centralizada para medicamentos huérfanos, la referenciación internacional de precios cuando existen algunos medicamentos en algunos países en los cuales no se está evaluando y mirando a cómo se está comprando y qué precios se están utilizando, las evaluaciones de tecnología y precios basados en valor, en especial para medicamentos de bajo valor terapéutico para que los países dejen de pagar más por asuntos o medicamentos que no representan un valor terapéutico adicional, etcétera. Yo creo que para allá vamos y este tipo de intercambios nos van a dar muchas luces sobre cómo construir sistemas de regulación de precios articulados integrales y robustos. Perfecto. Bien, este tema me encanta. Yo, como algunos saben, he trabajado 10 años en empresa en Brasil como responsable por la regulación de precios de nuevos medicamentos y todo el tema de la utilización y evaluación de tecnologías aplicadas a las decisiones de precios, así que este tema realmente yo me quedaría aquí hablando dos horas más sobre este tema, pero quizás organizamos un webinar específico para este tema y estoy muy contento que Colombia está avanzando para un sistema de regulación basado en valor. Brasil tiene una experiencia interesante con este tema y sería fantástico si Colombia puede avanzar en esta línea también porque fortalece mucho realmente sin duda esta idea de que los medicamentos tienen que ser evaluados los precios tienen que ser definidos con base en el valor terapéutico con base en evaluaciones tecnologías en evaluaciones económicas por supuesto también en la comparación internacional de precios pero no solamente la comparación internacional de precios pero sin duda la aplicación de los conceptos de evaluación de tecnologías a las gestiones de precios me parece que es un tema de transcendental importancia. Bien, caminamos pienso que para el final de la sesión tenemos un comentario más de Regina Pessoa del Instituto Sudo Público de Chile gracias Regina por la participación excelentes presentaciones hay publicados resultados de evaluaciones para médico devices saludos a todos los panelistas en especial a Claudia Vaca un saludo especial a Claudia Vaca y a Regina Pessoa Claudio entonces pasaría la palabra para dar respuesta si hay publicados resultados de evaluaciones específicas yo claro que el proyecto es de decisiones formadas sobre medicamentos entonces el enfoque naturalmente está sobre medicamentos pero la pregunta es si hay algo pensado también para temas de dispositivos médicos no lamentablemente en esa área hay unos desarrollos menores y creo que hay que hacer un esfuerzo más grande por intentar consolidar información al respecto por ahora el proyecto no tiene incorporado dispositivos médicos y un beso grande Regina me alegra mucho escucharte por acá ok gracias 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 Claudia es verdad es verdad dispositivos médicos y como saben aquí en la OPS además de los temas de evaluación de tecnologías sanitarias también estoy responsable de la región por temas de regulación y gestión de dispositivos médicos así que estamos intentando cada vez más que podamos hacer una interacción en términos de regulación y evaluación ya hicimos una vez una reunión sobre este tema y ahora en El Salvador vamos a tener una sesión sobre evaluación aplicada a dispositivos médicos y ahora ya que hablamos de regulación económica no hay todavía una propuesta lista pero hay un avance significativo en la discusión en Brasil sobre la importancia de también aplicar los conceptos de regulación económica evaluación de tecnologías evaluación económica a los dispositivos médicos entonces Anvisa va a presentar el escenario actual de Brasil en este tema hubo una toda una discusión en el Congreso de Brasil sobre esto con el Parlamento y vamos a tener una discusión muy interesante ahí también los que tienen interés por judicialización deben tener una sesión sobre este tema ahí en El Salvador entonces haciendo un poco también propaganda de nuestra reunión Bien quería entonces me parece que no hay ningún comentario ninguna pregunta adicional yo voy a pasar la palabra a nuestros invitados de BID para que hagan una ronda final de despedida de comentarios finales para que podamos en los próximos cinco minutos entonces hacer nuestra sesión comentar que tuvimos en el momento en el momento de las presentaciones 60 conexiones ahora tenemos 47 algunos ya tuvieron que salir pero tuvimos 60 conexiones lo que de acuerdo con nuestras estimativas sin duda más que 100 participantes porque a veces tenemos ahí 10 personas en la conexión estimamos alrededor de 150 si tenemos 60 conexiones más que dos veces el número de conexiones en términos de personas que están escuchando la presentación entonces un éxito total sin duda mucho interés por esta por los proyectos que acaban de ser presentados por nuestros colegas del BID así que sin duda vamos a diseminar también la grabación que está en el sitio de Redex en el sitio de OPS y así podemos seguir con nuestra línea de colaboración pero antes de terminar me gustaría pasar la oportunidad a nuestros colegas nuestros invitados nuestros ponentes para hacer comentarios finales y las despedidas gracias Úrsula tal vez si quieres hacer una nota antes bueno muchísimas gracias a todos que susto tantos participantes menos mal que no estaba consciente que hubiera tantos que maravilla Alexandri realmente creo que cada vez estaba más claro la la complementaridad de las diferentes iniciativas y quizás quiero aprovechar también para invitarlos a visitar nuestra plataforma de criterias que hoy como mencioné no alcanzamos a presentar criterias pero sí quiero invitarlos a que visiten la plataforma y ya contarles que vamos a tener un webinar bien interesante justamente sobre las diferentes formas de regulación de política farmacéutica en octubre entonces ya todos muy cordialmente invitados son de acceso libre y bueno muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana yo solo decirles que muchas gracias valoro mucho que hayan estado escuchándonos en una comunidad tan calificada y un volumen de gente tan calificado les agradecemos mucho yo solo les dejaría un mensaje creo creo que tenemos un reto gigante de potenciar los aspectos metodológicos técnicos y conceptuales de la evaluación de tecnología y darles una perspectiva de contexto panorámico muchísimo más orientado a políticas públicas que apalanque decisiones en beneficio del uso mucho más eficiente de los recursos públicos y creo que en eso está el complemento entre las redes y los esfuerzos que hace la organización panamericana de la salud articulando los gobiernos y estas iniciativas desde el BID que digamos están intentando sistematizar información y conocimiento para los decisores muchas gracias ok excelente muchas gracias una vez más Úrsula Claudia Hernando saludos también a Lucía que está ahí también conectada excelentes presentaciones creo que fue un paso más en la dirección de una colaboración no solamente entre OPS como instituciones pero de una manera mucho más amplia entre las redes de colaboración entre los entre Redex entre Criteria Proyecto Dime y más amplia todavía entre instituciones que hoy están aquí representadas Uso acabo de mencionar la presentación de Panos Canabos que recientemente tuvimos un proyecto con London School aquí con Redex hicimos un mapeo hicimos el tema de la caja de herramientas también esto todo son son bienes públicos como ha comentado Claudio en su presentación van a estar disponibles para los países este es nuestro objetivo trabajar para mejorar los procesos de toma de decisión mejorar la utilización de los recursos y tomar mejores decisiones de ocupación de recursos públicos eso es para eso que estamos trabajando y aquí no hay no hay este espacio mi espacio tu espacio pero hay un espacio conjunto colaborativo de búsqueda realmente de sinergia de colaboraciones este es nuestro objetivo creo que este webinar ha sido muy exitoso en el sentido de mostrar y transmitir este mensaje y pienso que así que tenemos que seguir creo que el encuentro de Redex ahora yo sé que pide para organizar una actividad también en El Salvador para el proyecto DIME que estamos invitados yo voy a estar un día ahí y muchos de los países que están aquí participando de esta sesión van a estar ahí también después vamos a tener nuestro encuentro de Redex de 5 a 7 de octubre pienso que va a ser una oportunidad más estamos ahí presencialmente discutiendo eso que acaba mencionando Claudia de algunos retos metodológicos importantes no hay por qué reinventar la rueda no hay por qué si Redex está empezando a trabajar la discusión en forma rápida y si DIME está más avanzada en esta discusión que utilicemos la metodología que avancemos para no generar duplicación de trabajo si nosotros vamos a trabajar en otras líneas también pueden ser aprovechadas por criterio o por proyecto DIME que también podamos hacer de esta manera esta es la idea de que podamos realmente aprovechar aprovechar la capacidad de las personas de generar esos bienes públicos que puedan realmente hacer la diferencia en términos de una mejor salud para la población entonces así pienso que estamos llegando al final de la sesión una vez más agradecer enormemente a nuestros invitados de BID Úrsula, Claudia Hernando Anousia agradecer también a ustedes participantes que están hasta ya tenemos una hora y veinte de sesión una hora y veinticinco de sesión están ahí cuarenta y tres todavía conexiones hasta ahora tuvimos hasta sesenta un número realmente muy significativo agradecer a Francisco que acaba también a Stephanie por todo el apoyo de una organización así entonces estamos terminando más este webinar vamos a enviar a la brevedad la información sobre el próximo webinar ya puedo adelantar el tema va a ser la presentación sobre la experiencia de PROVAC aquí de OPS muchos conocen la experiencia de la iniciativa de avanzar con la costa efectividad de vacunas y así que va a ser nuestro último webinar del año y después ahora en la reunión de Redetta discutir nuestro programa para el próximo año también nuestro programa de intercambio yo presentaba el miércoles pasado ahora en la web de Criteria presentaba nuestro programa de intercambios que está muy exitoso también que empezamos en Brasil el año pasado este año en Colombia con IETS el próximo vamos a hacer en Canadá yo veo que está aquí en la sala la doctora Alicia Flamarín de la agencia de evaluación de tecnologías de Quebec Inés y vamos a hacer ahí un intercambio técnico ahora en noviembre y también la agencia de KEDEF también entonces también una actividad que vamos a compartir la experiencia en la reunión de Redex gracias entonces a todos yo deseo a ustedes un excelente fin de semana con sus familias y una vez más decir que van a estar disponibilizadas las presentaciones en el sitio de Redex en el sitio de OPS para las grabaciones para aquellos que quieren diseminar escuchar de nuevo pasar a alguien que no tuvo la oportunidad de escuchar de asistir a presentar excelentes presentaciones y así quedamos y llegamos al fin de la sesión muchas gracias mis saludos aquí desde Washington a todos ustedes a todos y a todas y una vez más gracias mil gracias a todos ustedes por la participación en el día de hoy gracias abrazos saludos chao gracias gracias